Si vas a caminar por lo de la madrugada No puedo tener que opinar, no te voy a odiar Una mujer para el momento derrubar Y no se pasa ni güey, que se va a cantar Ya dices aquí un papel, que es el socio comenzar No puedo tener que opinar, no te voy a odiar Una mujer para el momento derrubar Y no se pasa ni güey, que se va a cantar Ya dices aquí un papel, que es el socio comenzar No puedo tener que opinar, no te voy a odiar Yo te voy a odiar, no te voy a odiar Déjame un papel de papá No puedo tener que opinar Eso es lo mejor que me hayan ¡Gracias! ¡Gracias!